Por otro amor Por otro amor Mi corazón no puede maldecirte Al fin y al cabo te querés mujer A usted tirana nunca me queriste Yo te perdono sin sentirte más Pues de que a la mujer de mi cariño Arrepentida, dulce, amor verás Y se salva el dibujo, no lo has querido Teniendo un beso que amaré fatal Envenenada por carichas pasas Enferma y sola ya su vida lavada Abandonada pasas tú los días Peregrinando hacia alta y sin amor Sé que estás alta de milonga y flujo Viviendo muerta tan dolor Tu orgullo ciego te encontrías Abandonaste y caras a mi querer Mi corazón no puede maldecirte Al fin y al cabo te querés mujer Aunque tirana nunca me creíte Yo te perdono sin sentirte más Después de que hasta cubierta en mi cariño Arrepentida, un día volverá